Una vez más, este domingo presentamos un polideportivo con todo. Informes especiales sobre los equipos grandes. Peñarol en Colonia Suiza. Nacional en Punta del Este. En marcha la actividad de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Todo el deporte desde la península. El sudamericano sub-20 de Ecuador. Y todos los goles de España, Italia y las copas de verano en Argentina. Como siempre, polideportivo. Los domingos a las 19 por el 2.